Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo, con María Andreína Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examen en Español. Después de una pausa en Café Sin Relativismos, les vuelvo a dar la bienvenida a este espacio que trata temas sin dulces relativismos, esperando que con la ayuda de Dios pueda seguir haciéndolo. Hoy retomo el seriado sobre la Biblia para compartirles algunas evidencias más y así concluirlo por ahora. Pero primero quiero aclarar que lo que he compartido no ha sido para demostrarles o explicarles al público el por qué Dios actúa de una manera particular o para entender la sobrenaturalidad de sus acciones en la humanidad. Está más que claro que siendo Dios quien Él es, su voluntad y el por qué Él hace lo que hace, se escapa de nuestra mente finita. De hecho, sus pensamientos, dicen las Escrituras, son infinitamente superiores a las nuestras. Entonces, lo que trato de hacer es lo que hacía el apóstol Pablo cuando se enfrentaba a argumentos falaces para desacreditar el mensaje del Evangelio, diciendo que tal cosa como la resurrección no ocurrió. Fíjense que lo que más hacía Pablo ante juzgados, debates entre filósofos griegos o entre maestros judíos, era afirmando la veracidad de los hechos del por qué creía y predicaba lo que decía, bajo la demostración de los hechos que ocurrieron y que, a la luz de la razón, esto era algo que no podían negar, y que en base a eso tenían que tomar la decisión consciente de recibir o rechazar el mensaje de Jesucristo para perdón y salvación sobre el pecado que les condenaba. Escuchen estas palabras de los apóstoles. Segunda de Pedro 1.16 dice, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino la majestad que vimos con nuestros propios ojos. Lucas 1, versículos 1 al 3, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. En Hechos 1, versículo 1 al 3, en el primer tratado dice, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. También les quiero compartir lo que dice Hechos, capítulo 10, versículos 39 al 42, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén a quien mataron colgándole de un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Los apóstoles, como han escuchado, fueron testigos de la vida resucitada de Jesucristo, pero no sólo eso, sino que además, muchas veces, cuando a los apóstoles les tocaba ser ofensiva o defensa del evangelio que predicaban, eran bastante taxativos cuando les decían a sus oponentes, ustedes también conocen esto. Y eso era algo que lo tenían que tener claro y que fuera algo innegable para todos, porque si no era verdad, era ponerse la soga en el cuello inmediatamente. Y lo que más bien sucedía con los apóstoles se expresaban con esa contundencia al decirles, ustedes también conocen esto, exponía a los verdugos en una posición de vulnerabilidad por ser cierto lo que ellos decían. fíjense en estas palabras de Pablo en Hechos capítulo 2 versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús nazareno, varón probado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él como vosotros sabéis. Hechos capítulo 26 versículos 24 al 28, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. De la misma manera, en como Pablo y Pedro muchas veces les tocó dar respuestas a aquellos quienes demandaban razón de su fe, nosotros nos toca hacer lo mismo ante la sociedad que busca negar y rechazar la Biblia que contiene la palabra de Dios y otras áreas de nuestra fe cristiana como es la deidad de Jesús, la historicidad de Jesús. Pero en cuanto a esta serie se refiere, pues esos argumentos en contra del mensaje que predicamos que vienen fundamentados en la palabra de Dios y entonces debemos dar respuesta a esas preguntas o esas objeciones que en un principio no lo hacen por la demanda moral que ella representa sobre sus vidas, sino porque alegan que lo escrito allí fue manipulado, que no sucedió, etc. Entonces, por eso es que hay que hablar bien claro sobre el asunto, para que quitando ese argumento equivocado que es la piedra que se antepone en muchos para recibir el mensaje de Jesucristo, entonces puedan ser confrontados con la decisión que les demanda esa realidad, la recibes para salvación o la rechazas para condenación. Ya les he hablado en este seriado sobre lo impresionante que es la Biblia en contenido y comprobación bibliográfica en comparación con cualquier cantidad de textos antiguos existentes en la humanidad. Les recuerdo que esta prueba somete a escrutinio todo texto histórico, sea cual sea su contenido. Les hablé sobre la regla y formación del cómo se integraron los textos sagrados para compilarse finalmente en la Biblia, proceso que fue dado por el canon, el cual no tuvo presencia ni coacción de ningún líder político ni imperio. Fue un proceso en extremo riguroso y tan impresionante que como muchos teólogos le han calificado, un proceso no poco menos que milagroso. ¿Y cómo no iba a serlo? Pues sí sabemos que es la palabra de Dios. Y hoy les hablaré sobre la prueba de la evidencia interna y la externa que les recuerdo a la audiencia que son mismos criterios a la que son sometidos y probados todos los documentos históricos. Las otras pruebas o criterios con los que son evaluados los escritos históricos, además del bibliográfico que ya les compartí son estos, y ellos pues pueden acreditar como confiables y verdaderos o desacreditarlos como dudosos o no confiables como para transmitir un hecho real a la humanidad. Quedó sumamente demostrado que en la prueba bibliográfica la Biblia quedó en exceso aprobada y confiable. Ahora les voy a hablar sobre la evidencia interna como primer punto. En este criterio se analiza el fraude o error de los autores del texto con contradicciones o imprecisiones de los hechos. De esto pues hay toda objeción y que se propuso al texto bíblico ya pues ha sido resuelto y comprendido en su contenido. Lo segundo que se evalúa sobre la evidencia interna es la calidad de los testigos que transmiten el evento. De hecho, una definición básica de la historia es que es un conocimiento del pasado basado en el testimonio. Les pregunto, ¿creen ustedes que Aristóteles, Alejandro Magno, Napoleón, Simón Bolívar en el caso de Venezuela, cualquier personaje histórico, ¿creen ustedes que existió e hizo lo que hizo en las diferentes naciones en las que nacieron? Por supuesto que sí, y ninguno ha conocido personalmente a ninguno de estos hombres, ni tampoco se puede reproducir como en un laboratorio este evento. Lo que se conoce es en base a los testigos y sólo queda es evaluar la veracidad y confiabilidad de sus testigos. La información del texto bíblico del Nuevo Testamento fue escrita por testigos presenciales o con información de primera mano, tal como lo dijo F. F. Bruce, profesor de Rylance de crítica bíblica y de exégesis en la Universidad de Manchester, en referente al valor de la fuente primaria de los registros del Nuevo Testamento. Él dice que los primeros predicadores del Evangelio sabían el valor del testimonio de primera mano y apelaron a él una y otra vez, diciendo cosas como somos testigos de estas cosas. Fue su constante y confiada declaración, y de ningún modo puede haber sido tan fácil como algunos escritores parecen pensar. El inventar palabras y hechos de Jesús en aquellos años tempranos, cuando había alrededor de tantos discípulos los que podían recordar lo que había y lo que no había sucedido, y no eran únicamente con testigos presenciales simpatizantes con los que contaban los primitivos predicadores. Había otros nada dispuestos a colaborar, y más bien opositores a ellos. En cuanto al igual conocimiento de los principales hechos del ministerio y de la muerte de Jesús, los discípulos no podían arriesgarse a exponer imprecisiones o manipulaciones intencionadas, porque eso los llevaría inmediatamente a ser puestos al descubierto por sus detractores, que con todo el placer lo hubieran hecho, y acabar allí inmediatamente el surgimiento del cristianismo, pasando a la historia como un movimiento más, sin ningún tipo de repercusiones trascendentales en el mundo, lo cual no fue así. De hecho, uno de los puntos fuertes de la predicación apostólica original era la confiada apelación al conocimiento de quienes los escuchaban. No solamente decían, nosotros somos testigos de estas cosas, sino también decían, como vosotros mismos saben. Si hubiese habido tendencia por parte de ellos de inventar cosas que no sucedieron los testigos hostiles en los auditorios ante los cuales estuvieron, hubieran sido correctores efectivos de estas cosas. Todo lo que vemos en los registros de las fuentes internas debe ser considerado por los críticos y eruditos o escépticos al texto bíblico, deben considerarlo en cuanto a esta prueba de evidencia interna un documento totalmente competente de fuente primaria. Cada libro del Nuevo Testamento fue escrito por todos durante la época de testigos e incluso por protagonistas mismos de los hechos. La fecha es entre los años 50 y 75 después de Cristo. Ahora, ¿confirma o niega el testimonio interno provisto por los documentos mismos otros materiales históricos? En otras palabras, ¿qué otras fuentes existen, aparte de la literatura, bajo análisis que comprueben su precisión, confiabilidad y autenticidad? Sí lo hay. Y eso es el último criterio de evaluación de los expertos la que ellos dan sobre un hecho registrado históricamente, la evidencia externa que confirme el hecho. Es decir, que no solamente, esto es un ejemplo, que no solamente mi familia pueda decir que mi abuela existió, porque bueno, fue maestra y tuvo nueve hijos, sino que hay testigos o registros externos que me lo pueden confirmar. ¿Cómo qué? Como el registro donde la presentaron cuando nació, amigos y colegas que la conocieron, el registro del maternal del hospital que demuestra el nacimiento de sus nueve hijos, etcétera. Creo que me expliqué. Y sin más, pues les voy a hablar de esas fuentes externas a la Biblia que confirman el contenido bíblico. Aquí voy con la primera. Eusebio, un historiador griego del tercer siglo, uno de los hombres más sabios de la antigüedad, obras preciosas para la historia. Hizo referencia a los escritos de Marcos, diciendo lo siguiente, Marcos, que había sido el intérprete de Pedro, escribió con precisión todo lo que él mencionó ya fueran dichos o hechos de Cristo. De modo que Marcos no cometió error al registrar algunas de estas, algunas de estas, algunas cosas de este modo, como él las mencionaba, por cuanto el interés de él era éste, no omitir nada que hubieses oído ni incluir entre ello alguna declaración falsa. Irineo, discípulo de Policarpo, quien fue directamente discípulo del apóstol Juan, escribió un texto llamado Contras las herejías 3, o tercero, y allí dijo lo siguiente, Tan firme es la base sobre la cual descansan estos evangelios, que los mismos herejes aportan testimonio en su favor. Los cuatro evangelios habían llegado a ser tan axiomáticos en el mundo cristiano desde el principio, que Irineo puede referirse al conjunto de los cuatro evangelios como un hecho establecido y reconocido completamente obvio, como cualquier otro conocimiento indiscutible. Sir William Mitchell Ramsey, un arqueólogo escocés de gran importancia, menciona a Lucas con respecto a su contenido en el Evangelio de Lucas como un caso de veracidad sin parangón. Clemente de Roma, del año 95 d.C., usó las sagradas escrituras como si ésta fuera de fiar y auténtica. Ignacio de los años 70 al 110 d.C., de Antioquía, sufrió martirio por su fe en Cristo, conoció a todos los apóstoles y se hallaba en el grupo de acción de Policarpo, quien fue discípulo del apóstol Juan, y él mismo dijo que preferiría morir por Cristo antes que reinar sobre el mundo entero. Échenme a las fieras para que por medio de ellas pueda ser participante de Dios. Se dice que fue arrojado a las bestias feroces en el Coliseo de Roma. Ignacio daba crédito a las escrituras y él no podía ser engañado en nada de esto porque disponía de abundancia de material y de testigos para descubrir o no su veracidad. Policarpo, del año 70 al 156 d.C., fue discípulo de Juan y sucumbió al martirio a la edad de 86 años a causa de su fe en Cristo y a las escrituras. La muerte de Policarpo demostró su confianza en la exactitud de las escrituras. Muestran los registros que aproximadamente en el año 155, durante el reinado de Antonio Pigo, cuando estaba llevándose a cabo una persecución local en Esmirna y varios de sus miembros habían sido martirizados, él fue asociado como el dirigente de la iglesia y marcado para el martirio. Cuando se le dijo que se retractara y viviera y viviría, se dice que declaró 86 años le he servido, ¿cómo puedo hablar mal de mi rey que me salvó? Pues Policarpo fue quemado en la estaca, muriendo como un heroico mártir por su fe. Indudablemente él tenía amplios contactos para enterarse de la verdad. No se entregó ciegamente, sino que conociendo claramente lo que creía, estaba dispuesto a no negar semejante verdad. El historiador Flavio Josefo fue un historiador judío fariseo en Roma. Escribió en griego sus obras más conocidas, Las guerras de los judíos, Antigüedades judías y Contraapión. Lo interesante es que el bosquejo general del relato de Josefo confirma los evangelios y cuando se lee en sus textos no hay ni una pizca de sospecha de intervención cristiana en sus textos o que haya algún tipo de actitud en querer favorecer el surgimiento del cristianismo. Simplemente fue un historiador que narró hechos que, sin darse cuenta, confirmó el contenido de los evangelios. Esto sin mencionar que los más respetados textos históricos, enciclopedias y textos especializados señalan sin titubear la existencia real de Jesús, de sus seguidores, de su crucifixión, de su resurrección, de sus enseñanzas. Nuestra fe, aunque sabemos que nos lleva a verdades más profundas, incluso más allá de la razón, están ancladas a una realidad histórica sin discusión. Tan es así que ateos, creyentes, intelectuales o ignorantes, para todos, la historia quedó tan marcada por Dios que la dividió en dos, querramos o no, antes de Cristo y después de Cristo. De manera que los criterios de evaluación sobre la veracidad de los textos antiguos fueron igualmente aplicados por la más rancia élite de la crítica sobre la Biblia durante toda la historia de su existencia. Y por más que han tratado de desbaratar la historicidad y validez de las escrituras, la única conclusión posible es que la Biblia es completamente digna de confianza. Así que, sin la posibilidad de haber sido manipulada, asombrosamente perfecta en cuanto al sostenimiento de contenidos complejos, sin contradicción de principio afín, un libro de los imposibles de haber sido dado por la invención mera del hombre. No hay texto que lo iguale y eso lo deben admitir aún aquellos que no la crean como palabra de Dios. Deben admitir lo única que es. ¿Hacia dónde señala este contenido? ¿Qué predice con siglos de antelación lo que sucedería y ocurre? ¿Qué habla con verdades que perduran sin caducar? Yo creo que es bastante obvio. Todo esto señala algo razonablemente fácil de comprender y aceptar, que sólo algo superior e inmortal que pudo vivir durante los 1400 años que fue escrita, algo como Dios pudo ser autor y director de la composición de este texto llamado la Biblia. Y digo razonablemente porque el motivo por el que muchos la rechazan no es un asunto intelectual, sino de moral y voluntad. Hagan la prueba. Dígale a cualquier persona escéptica e incrédula de la fe cristiana que si usted le probara sin sombra de duda que Cristo fue levantado entre los muertos y que es el Hijo de Dios, si lo aceptarían como su Salvador, algunos responderán inmediata y enfáticamente con un no. Y eso es el corazón de pecado que nos muestra la misma Biblia que se inclina al mal y no al bien, a la mentira y no a la verdad. Así que con esto finalizo esta serie titulada la Biblia, ¿un invento del hombre o palabra de Dios? Y oro para que el Espíritu Santo haga la obra que tenga que hacer sobre quienes me escuchan y les libere en su gracia de la condenación de pecado que lo aleja de Dios, si es que aún es un escéptico que presenta esta objeción para poder creer en Jesucristo. Y si eres creyente, usa este conocimiento para llevar el Evangelio a otros y responder, como dice la palabra en 1 Pedro 3.15, la razón de aquellos quienes demandan, la demandan de nuestra fe. Como siempre, espero que este episodio haya sido útil y si crees que pueda hacerlo para otros, compártelo en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp o Telegram. Apóyanos dándonos tus recomendaciones en las distintas plataformas de podcast donde me estés escuchando. Si lo haces en YouTube, dale like y coméntanos qué te pareció este tema. También les recuerdo que puedes escribirme en Facebook, en Cross Examine en español y en nuestro canal en YouTube. También mis cuentas personales. Me pueden buscar por mi nombre, María Andreina Cerrada, en Facebook, Instagram y Twitter, que yo misma les estaré leyendo y respondiendo en cualquiera de ellas. Reciban un fuerte abrazo para todos desde mis hermosas tierras venezolanas. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café Sin Relativismo con María Andreina Cerrada. Porque los absolutos son amargos de tomar.